Copeuch presenta Salud Financiera Las tarjetas de prepago son un nuevo tipo de tarjeta, que puede ser física o digital. Un nuevo tipo de medio de pago que nos permite hacer compras, tal como las tarjetas de crédito y débito, aunque con algunas diferencias. Y con ventajas. La mayoría tiene procesos muy simples y rápidos para activarse por Internet, sin requisitos y sin costos asociados. No se pierda este interesante tema de salud financiera. Y aquí estamos en Doctor en Casa, junto a Gabriel Moyano, el subgerente de Cooperativa Digital Copeuch. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar con nosotros en el programa. Hola, mucho gusto saludarte y saludarlo a todos. Bueno, estamos aquí para conversar de temas muy interesantes. Así es, porque vamos a hablar de las tarjetas de prepago. Y es importante conocer o entender qué son, cuál es la definición de una tarjeta de prepago. Perfecto, las tarjetas de prepago son tarjetas donde debes cargar dinero previamente antes de poder utilizarlas. Esto en otros países también se conoce como tarjetas precargadas. Entonces, una prepago hoy día funciona como una tarjeta VIP. La de transporte que se ocupa en la región metropolitana, donde la cargas y luego viajas. Y aquí en el caso de prepago, la cargas y luego puedes comprar en los distintos comercios. Ahora, lo bueno es que se puede usar para comprar en todos los tipos de comercio que hay en Chile o en sitios web en todo el mundo. ¿Qué ventajas tiene para el consumidor este tipo de tarjetas? Son seguras, no generan deuda, te permiten acceder a comercios internacionales y son muy, muy simples y fáciles de acceder a ellas. Y ahí detallamos un poquito. Entonces, en el fondo, la principal ventaja es que solo usas el dinero que tienes cargado previamente en ella. Por lo tanto, no te genera una deuda. Pero con ella sí puedes acceder a una gama de servicios súper amplia, que es la gama de servicios a la que anteriormente podían ser solamente las personas que tenían tarjetas de crédito. Y en ese sentido, la puedes emplear para pagar en, como ya dije antes, en comercios nacionales e internacionales. Pero aquí viene lo interesante, lo internacional en Aliexpress, en Amazon, en Netflix, en Spotify, entre otras. Algo que es tan común hoy día es común gracias al uso de estas tarjetas. En general, se usan para pagos de suscripciones de aplicaciones como las que mencioné. Y hay otros usos, ¿cierto? Donde, por ejemplo, se puede usar para el pago de videojuegos, para los más chicos y no tan chicos, ¿cierto? Manteniendo control de esos gastos mensuales. Por otro lado, además, dije que es un medio de pago súper seguro para realizar estas compras porque solo expones el saldo que le vas cargando. En el fondo, si no le vas cargando nada, en el fondo no hay nada expuesto en internet a los malulos, ¿cierto? Claro que existe. Y en términos de acceso, son de simple acceso. Por tanto, hoy día muchas personas sin tener que demostrar renta o ingreso, que es como la duda de siempre, ¿cierto? Pueden ir y sacarlo. O sea, esto está disponible para estudiantes, independientes, emprendedores, dueños de casa. En nuestro caso, en Talecope Buch, así se llama nuestro producto, tenemos solamente dos requisitos. Uno es ser mayor de edad y el otro es tener una cedulidad de identidad vigente. Correcto. Esta tarjeta puede ser física o virtual, ¿no? Uno la puede tener digital en su celular y la puede manejar, obviamente, desde ahí. Sí, hay distintos formatos. La tarjeta puede ser física, digital o ambas. Y hoy día ya estamos viendo la proliferación de ambos modelos. Tiene que ver con ser más cómodo, además con ser instantáneo, ¿cierto? Porque la llegada de la tarjeta física puede tomar un día o dos días. Hay algunos que son más rápidos, otros que son más lentos. Pero al ser digital, la puedes usar desde el momento cero que la obtienes. Esa es la gran gracia. Cuéntame una cosa, Gabriel, ¿en qué nos debemos fijar para elegir una buena tarjeta de prepago? Sí, mira, hay amplia oferta. Las tarjetas de prepago existen hace más días de cinco, casi seis años en Chile. Como siempre, en todos los productos financieros, la recomendación es fijarse en los costos fijos, en las comisiones, ¿cierto? Aunque la mayoría hoy día tiene una estrategia de costo cero. Entonces, vamos a fijarnos quizás en otros detalles. Uno, si es físico o digital, o bien ambas, y qué es lo que me acomoda a mí, ¿cierto? Después, si es fácil de obtener y si es fácil de utilizar. Otros temas que hay que mirar es los programas de lealtad o las promociones que están asociadas junto con esas tarjetas. La mayoría tiene un tope máximo de saldo a cargar, lo que limita el riesgo a exponer en la mayoría de las compras. Entonces, uno ahí tiene que mirar si ese saldo que no quiere exponer puede ser más pequeño, un saldo más pequeño. En otros, el saldo es súper alto y puede utilizarlo para compras más grandes. Eso depende de cada uno, ¿sí? Y, por supuesto, siempre mirar la trayectoria y respaldo de la institución que está detrás de emitiéndola, además de verificar que sea regulada por la CMF. Sí, mira, finalmente ahí, bueno, esto, las tarjetas de prepago en general van integradas junto con otras soluciones financieras, no solo una tarjeta, generalmente la hemos embebida dentro de soluciones más grandes, tecnológicas, que te permiten hacer pago de cuentas, servicios básicos, o que la tarjeta se puede usar como billetera, ¿cierto? Como para pagar con pago a distancia, con pago QR, con el celular, ¿cierto? Lo que se conoce como wallet. Correcto. Si podríamos repetir la tarjeta que tiene Copeuch y cómo obtenerla, cómo acceder a esa tarjeta. Sí, por supuesto, mira, en Copeuch nuestra tarjeta se llama Dale Copeuch. Es súper simple obtener, los requisitos, como dije, son solo con la cédula de identidad y para mayores de 18, como único requisito, en nuestro caso es 100% digital, la puedes obtener en las apps de las tiendas de aplicación, en iOS, en App Gallery o en Google Play Store, ¿cierto? Como aplicación, también la puedes obtener a través de la página web, dalecopeuch.cl, llenas unos datos, algunos los vamos a recolectar nosotros automáticamente y obtienes tu tarjeta en el instante. Ahora, nosotros ahí estamos enfocados en un público súper joven, con un interesante programa de promociones, descuentos y además prontamente nos vamos a transformar en esa wallet que estaba contando un poquito antes para poder hacer pagos físicamente con el celular a distancia, ¿cierto? ¡Qué bueno! Oye, interesante lo que tienen hoy día como producto y lo que se viene, Gabriel, y vamos a estar súper atentos entonces a las señales que ustedes nos vayan dando para ir contándole al público, a nuestros televidentes, los avances que tiene Copeuch en esto y reforzar algo que Copeuch, que hemos trabajado mucho tiempo con ustedes, ayudando a las personas en su salud financiera, no es solamente, es un ecosistema súper interesante donde no solamente es de productos, sino que además hay apoyo en otras áreas financieras que son importantes para las personas. Entonces, también yo creo que es un gran punto, tú lo mencionabas, ¿no? Este ecosistema, es decir, cuando elijamos algo, ojalá no sea un producto aislado, sino que sea parte de un todo integrado que nos permita también tener otras soluciones. Sí, esa es la idea, darle soluciones completas a nuestros socios, a nuestros clientes, soluciones de ecosistema, pero también donde puedan acceder y que sea de fácil inclusión, donde no hayan grandes requisitos y que fácilmente, además, puedan tener una experiencia bastante premium con nuestras requisiciones. Muchísimas gracias, don Gabriel. Un abrazo grande y que tengan un excelente día y una muy buena semana. Igualmente para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Excelentes consejos para tener una buena salud financiera. Esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted y sirvan para resolver sus dudas sobre estas tarjetas de prepago. Hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa.